La horchata En este caso es de sésamo Horchata son leches vegetales En España está la horchata de chufa Acá no tenemos chufa pero tenemos almendras, nueces acá tenemos deparadas, venas de cayú Esta es agar agar que es un alga muy buena realza los sabores hace muy bien en las articulaciones spirulina otra alga vitamina E y mucha proteína buena de buena calidad Algarroba de los indios guichis un poco esta es maca que es una una raíz peruana energizante multivitamínica multinatural multilineral quiero decir maca en Europa se está conociendo como el viagra vegetariano acá tenemos un poco de miel orgánica cruda y 20 segundos de licuadora a y 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